Nuevamente me pregunta por la canción junto a Don Omar, estamos esperando, hay que esperar que la agenda del hombre se preste para que nos podamos ver, igual que la mía, esperamos que Dios sabe en que momento nos podrá dar la oportunidad y obviamente pues a mi trabajar con un maestro como es Don Omar, así que esperemos. ¿Grabarás con Villano Sam de República Dominicana? Me interesa mucho, muchísimo, me parece que Villano Sam es uno de los máximos representantes de la música urbana en República Dominicana, de verdad que llegará el momento, estoy rey ahí, es decir no que me las cante. Bueno, con Jay Álvarez, tuve la oportunidad de escuchar la música de Jay Álvarez mucho antes que fuera tan reconocida en el mundo, por decirlo así, cuando Elliot del Mago de Oz, uno de sus principales productores tiempo atrás, me mostró su música, me parece increíble y cuando llegaron a Medellín, Elliot me pasó una canción que tenía muy bacana, que se llamaba Shorty Make a Clap y grabé el remix, es un remix que grabé hace dos años, por ahí está en la red, está mi página de internet www.jbalet.com, hay una canción junto a Jay Álvarez, que se llama Shorty Make a Clap y bueno, esperamos que más adelante podamos hacer una canción con Jay Álvarez, una persona que admiro muchísimo, le ha dado, ha refrescado muchísimo el género urbano y la verdad que le agradecemos mucho también todo su apoyo al nuevo movimiento de la música urbana. Con Daddy Yankee, pues no he tenido el acercamiento directo, lo que es lo más directo que he tenido junto a Daddy Yankee es trabajar con el musicólogo, que obviamente es su productor oficial, hicimos una nueva canción que se llama Sintiéndome, junto a Carnal Nasa, un artista del musicólogo, también la pueden descargar a mi página de internet www.jbalet.com, ahí van a ver la canción producida por el hombre, el musicólogo y por Carnal Nasa, así que vamos a ver qué pasa más adelante, lo importante es que tenemos un acercamiento con la oficina del hombre, el Carter Records. Caras, de frente me lo maman, de falta me apuñalan, tranquilo socio, en la calle todo se paga.